¡Suscríbete al canal! Bueno, ya los primeros saludos para el especialista para la pieza, que ahora ya es el primer compacto de la noche de la noche de la pieza de las estrellas, para las reinas, soberedas, que ya son misaicanas, sacadas de un dinamito de la batichita exterior, que ya son las reinas, soberedas y activitas, sin mañana, un saludo para ellas que nos acompañan ya directamente desde San Mateo, con Zacatisman, saludos para Carmen y Gabla, tengan beso aquí, en este danno de la 312, grupo de��coas, cuando se Juan deة pasaron muchos helipos locos, la gente te sorpresa los pastos, y los marcos ya presidenles con mucho abrazo, Vamos a poner este grado de eco, vamos a ir para venir a nuestra noche a hacer una distancia de la marcha. ¿Qué les parece? Vamos a ver más allá de la música porque ya la gente ya está en chazas de bailar, ya están en chazas de bailar y gozados. Hoy aquí vamos a subir la chanda de acción y vamos a ver señores, esta cumbia, esta cumbia, esta cumbia, esta cumbia, esta cumbia, esta cumbia, esta cumbia. ¡Vamos, estábamos, 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 chicas de baño, esto noticias y ejercicios! ¡Con todo el sabor de los acordes, venga, si no, venga! ¡Llegando a los activos ARC! El Club Armada de Nuevo. La calle Quiselas. Llegó otra organización. Desde la Accesa de la Loca. Saludos y buenos saludos. Llegamos ya para los que soy el PC de esta vez. ¿Cómo se llama? Ahí está el pan de ahí. Una cuña panchera para ti. Una cuña panchera para ti. ¿Y dices? Esos famosos arrojes. Hasta la victoria siempre. Llegaron los movimientos primos y señales. Esos desamparados por el enemigo. Para los pequeños salieron. Grupo el famoso. Y la voz de la voz de la voz de la voz. Y la voz de la voz de la voz de la voz. Y la voz de la voz. Saludos. Oye, ¿qué es lo que es lo que dice? Venga, pito, amigo. Ahí. Saludos. Vamos a mandar los dos a dos. A los dos. Dame los putas de la boca. Que hay un poquito de cabrón. A los guerreros dos. Y quieren ser chas. Los de la voz. Que crean los hermosísimos. Las hermosísimas. Buenas bellinas. Los de San Juanito. Ya se ven, hay que hablar. Ya se ven. ¡Zan Juanito! Ahí está el saludo de San Juanito. Ya está. Aquí está la canción. Este jueves. A los únicos originales que se sienten Y la raza clandestina Me traen los libros de San Pedro Chacallo para ellos Venga el ritmo, venga el sabor Llegó el viento de la gente, eso es lo que sale Fumando la puta de la vida Fumando la puta de la vida Fumando la puta de la vida ¡Aquí en la prisa de las estrellas terrestres! ¡Aquí en la prisa de las estrellas terrestres! ¡Aquí en la prisa de las estrellas terrestres!